Quiero darme una ilusión y contagiarla Soy el tiempo que pasó y estoy aquí El ayer respira bien adentro mío Y se planta en el presente Sin temor Asediándolo Provocándolo Preguntándole ¿Qué hay de nuevo hoy? Y lo nuevo puede estar en algo viejo Tan antiguo como el gesto De la dios Saludarse al fin Cara a cara y ver Que soñando Habrá tal vez Algún porvenir Que soñando Que soñando Quiero estar en vibración y transmitirme Soy el pulso de este instante Y lo que fui Preguntándole Preguntándole Si es verdad Saludarse al fin Saludarse al fin Saludarse al fin Saludarse al fin